Este es tu canal Superplan Rico ¡Forestones! ¡Qué bonitos! ¡Vamos amigos de Fusco! ¡Uno! ¡Curiaca! ¡Adiós! 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 ¡Vida mía! ¡Me voy! ¡Me voy de tu lado! ¡Con el corazón! ¡Destruzando! ¡Y mi herida! ¡Sufre por mi traición! ¡Con el corazón! ¡Destruzando! ¡Y mi herida! ¡Sufre por mi traición! ¡Muy llores! ¡Muy llores! ¡Muy llores! ¡Para que nuestro amor se terminara! ¡Para que nuestro amor se marchitara! ¡Para que nuestro amor se terminara! ¡Para que nuestro amor se marchitara! ¡Muy llores! ¡Muy llores! ¡Muy llores! ¡Muy llores! ¡Nos Prayers! ¡Y quoter! ¡Muy llores! ¡Muy llores! ¡No! ¡Muy llores! Voy de tu lado, con el corazón destrozado Y mi alma herida, sobre todo tu traición Con el corazón destrozado Y mi alma herida, sobre todo tu traición No llores, no llores, chalita Acá tú eres de la culpable Para que nuestro amor se terminara Para que nuestro amor se margitara Para que nuestro amor se terminara Para que nuestro amor se margitara Así, así, anila la lancha Y a mi romano, y a mi triste Y a mi triste Alba, Carlos, la familia Flores Se van, se van, mi lejos Ajusta la mochita Niñas Ay, 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 ay Gracias.